Ya está por ahí mi compañera reportera Julieta Deraz con la mamá de Fátima. Ya nos tiene información de último momento. Julieta, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo ahora sí desde las instalaciones del DIF. Aquí en la colonia Las Cegnias, en estos momentos ya me encuentro con la mamá de Fátima, Naomi Valles, que en estos momentos nos va a dar toda la información hasta el momento de lo que le han dicho las autoridades y hasta dónde se ha dirigido. Muy buenas tardes, señora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Sabemos que ha estado deambulando de lugar a lugar. ¿Nos puede dar más información acerca de este caso? Mire, yo ayer me presenté en las oficinas de la Fiscalía para los Desaparecidos. Presenté la demanda para localizar a mi hija, ya que ella salió con una amiga a buscar trabajo a la central de Abastos. La muchacha regresó, pero mi hija ya no regresó. Entonces, pues yo en primera instancia pensé que estaba con el novio. Y yo fui a buscarla a la casa de él porque vive enfrente de donde yo vivo, pero no, pues no tuve respuesta hasta hoy en la mañana. Entonces, yo hablé con la mamá y ella me dijo que, pues ella no sabía. Que al parecer, este, un amigo en común de Fátima y Alejandro los había visto juntos. Pero de ahí ya, y fuimos a la casa del amigo, nos dijo más o menos por donde era, ya fuimos nosotros. Y nos dijo la señora que, la mamá del muchacho, que ella los había visto. Pero que de ahí ya no, ya no supo para dónde ganaron. Que iba Fátima, mi hija, Alejandro, y la amiga de mi hija con la que nosotros suponemos que es con la que ella se fue. La niña se llama Fabiola. Pero ella, ya fuimos a buscarla a la casa de la mamá de la niña de la amiga y ella dice que no. Vecinos de la cuadra donde vive mi mamá, la vieron que salió con ella, la vieron que se subieron al camión juntas y todo. Incluso mi sobrino que trabaja en la central de Abastos, ella la vio y dice que si va con otra niña, pero no sabemos. Bueno, yo sé que la niña se llama Fabiola, pero yo no, pues no, la verdad no la conozco. ¿Cuándo la vio su sobrino a su hija? ¿El día lunes que desapareció? El martes. El martes como, yo creo que eran como 10 y media, 11. La vieron ahí en la central de Abastos y ya de ahí ya no supimos nada de ella. Preguntó a algunos locatarios con las cámaras de seguridad a ver si se las podían proporcionar, a ver si era su hija. De hecho sí anduvimos preguntando, pero nos dijeron que no, que no la habían visto. Este, ya hoy en la mañana el tío de mi sobrina y yo anduvimos ahorita en Abastos recorriendo todos los locales y pues no. También menciona que el novio de su hija tampoco aparece desde el día martes. Sí, nos comentó la señora, pero yo la miro a ella como muy quitada de la pena, ella nada más me dijo que pues no, ella esperaba que Alejandro llegara más tarde, pero Alejandro nunca volvió. Pero dice ella que a ella no se le hizo raro porque Alejandro estaba llegando a las 2 o 3 de la mañana y le digo pues a esa hora no estaba con Fátima en la casa de mi mamá. Le digo yo no sé dónde andaría o qué andaría haciendo, le dije pero pues con mi hija no estaba. Y ella es lo que nos comenta el tío de mi hija y a mí. El novio de su hija también es menor de edad. Fátima tiene 16 años y Fátima tiene 14. Entonces yo le comenté a la señora, le dije es que yo ya fui a levantar una demanda. Dijo no, pues yo no fui porque pues como me dijeron que andaban juntos, le dije pero pues es que ya son 3 días los que no sabemos nada de ellos y pues nadie nos da información. Y ya la verdad pues ya anduvimos aquí y allá en la madrugada buscándola y no aparece por ningún lado. Aquí en el DIPS, ¿qué fue lo que le mencionaron? De hecho todavía no paso con la licenciada, apenas iba a pasar con ella. Pero pues todavía no paso con ella. Hoy en la mañana me mencionó que también ya dieron la alerta de Amber. Lo que pasa es que yo desde ayer en la tarde a los medios de comunicación yo mandé la foto de la niña y les pedía que por favor me iban a buscarla porque ya tenía los días desaparecida. Y pues yo no sabía nada de ella y me dice y ayer no la publicaron. Entonces hasta hoy en la mañana que yo volví a mandar un mensaje como a las 6 de la mañana, me hizo el favor Ángel Carrillo de subirla. Me marcaron en el momento y yo les di la información que yo tenía. Les dije que yo había ido a la fiscalía a levantar la demanda. Entonces cuando salió la publicación de la niña, de ratito me marca el licenciado y me dice que qué pasó, que si ya había encontrado a Fátima. Le digo no, es que sigo igual. Dice ya fue con la mamá del muchacho, del novio. Le dije ya fui. Le dije pero no sale nadie. Le dije pero pues ahorita voy a intentar otra vez. Y ya fue cuando me mandó la ficha de búsqueda. Dijo mire ahí está la, le dije, yo le pregunté que si había hecho, que si se había hecho la demanda porque pues yo había ido ayer. Y me dijo sí señora, dijo mire ahorita le mando la ficha para que usted la publique con sus amistades o en redes para que vaya circulando. Y si la niña quiere salir fuera, pues no, no tenga acceso para que pueda salir. Eso fue lo que hasta ahorita al momento es lo que sé. La niña tuvo alguna situación con usted, alguna pelea por cual ella haya querido salir de la casa. No, no, de hecho ella estaba con mi mamá y ella le pidió a mi mamá que la dejara buscar trabajo y mi mamá no la quería dejar ir. Pero ella se fue bien de la casa, de hecho no lleva nada de objetos personales. O sea, ella se fue nada más con lo que traía puesto. Muchas gracias señora. Ruth, Mauricio, ¿tienen alguna pregunta hacia la señora que quieran realizar? Ya vemos que pues están buscando todavía a esta menor. Mira Julieta, bueno es que aquí hay algo como muy raro que no queda muy entendible. Si es que el joven aún no ha aparecido, la familia ni siquiera ha presentado una denuncia por esa desaparición. Dos, si la mamá del joven está tan tranquila tal vez sepa algo, si están en este momento tal vez juntos, hayan planeado irse juntos. Bueno, está aquí todo como muy raro, pero la verdad es que si Fátima nos está escuchando, pues que vea todo lo que está sucediendo y que regrese a casa. O por lo menos que le haga una llamada a su mamá para decirle que está bien, porque la verdad que con estas cosas no podemos jugar ni mucho menos. Así que Fátima, bueno pues ya escuchaste a tu mamá, está desesperada, lo único que quiere saber de ti es si estás bien, regresa a casa. Tiene solamente 14 años, es una niña todavía y pues si está con su novio, pues también que lo haga saber, ¿no Julieta? Así es, es importante que pues si la señorita nos está viendo a través de las cámaras de multimedios o le llega la información, que pues localiza su mamá. Ya hemos dado el número hace unos momentos y ahorita más estará poniendo a través en la pantalla para que nos den toda la información y puedan ayudar a la señora Naomi a encontrar a su hija. Muchísimas gracias y gracias por las atenciones que nos brindó también la mamá de Fátima. Y gracias a ti Julieta por este reporte tan oportuno, estaremos pendientes. Muy buenas tardes.